¿Cómo se encuentra Romario luego de ese golpe en la rodilla contra Covani? También el tema de Newton-Williams que luego ya tenía una transmisión y habíamos visto que salía con una bacha acá, a modo cadistrío en el brazo de él. Sí, bueno, lamentablemente lo del tema de Newton, pues primero tuvo que salir por esa situación en el partido. Después acumuló tarjetas amarillas, entonces no lo vamos a tener para mañana. Romario le ha costado una semana entrenar. Hoy vamos a ver cómo está. Afortunadamente le hicimos estudios y no hay ninguna ruptura ni nada, pero sí le ha molestado. Entonces vamos a ver si está. Si está al 100%, seguramente lo vamos a tomar en cuenta. Y si no, pues va a tener que jugar otro compañero que esté al 100%, porque es un partido, insisto, de final. Prácticamente nos jugamos muchas cosas y no podemos tener algún jugador que no esté al 100%. Primero, por la actividad como tal del partido, por la trascendencia que tiene. Y segundo, porque tampoco creo que sería lo correcto arriesgar a un futbolista que también después va a estar siendo muy importante. Y después de este partido, pues igual nos quedan muchas batallas por tener y necesitamos que todos estén bien. Se toca con puros chicos en los extremos, ¿no? Porque también Fernández se va a Argentina y eso no te queda Macareño, Vidal y también lo de Triguero, ¿no? Sí, sí, mira, sí, lo del tema de Triguero lamentablemente tiene también ahí un golpe que viene arrastrando. Ya desde hace un buen tiempo en un partido con la categoría especial le dieron un golpe y no se ha terminado de recuperar del todo. Lo de Diego, que más o menos sí sabíamos, ¿verdad? Que, por ejemplo, Titimán no estaba por el tema de la lesión, que ya se va a ir recuperando, pero no lo tenemos. Pero tampoco podíamos quitarle esa oportunidad, Diego, para que fuera a Argentina a ver otro mundo, ¿verdad? Entonces, sí, tenemos a Vidal, tenemos a Maca y pues tenemos ahí a alguno más que pueda jugar en esa posición, por supuesto. Y bueno, vamos a pelear con lo que tenemos, que yo la verdad confío mucho en los muchachos. Sé que están bien, sé que tienen ganas, sé que quieren trascender y ojalá que estemos acertados mañana.